Música 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 Ey que pase mis pequeños inmortales Hoy os estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal Si señores bienvenidos y bueno Hoy quería traeros algo Diferente, quería traeros El lugar en el cual yo aprendí todo lo que es Room Hacking y mas que nada el propósito de este Video es que entréis en el foro Os registréis y aprendáis Room Hacking Para asigrar vuestros propios proyectos Solucionar vuestras dudas Postar vuestros aportes y enseñar a todos Vuestros proyectos, bueno muchas cosas mas Pero que bueno no voy a mencionar Porque si no se nos hace aquí la vida Así que bueno Entonces lo voy a hacer es pasar Directamente a enseñaros las zonas y explicaros Para que sirve cada una y no os liéis Porque realmente registrarse es Muy fácil, vale Y es una cosa Que no veo Necesario explicar Así que bueno Si esto no se me peta pues os enseño Bueno, basicamente es Tenéis que entrar al foro, os registráis Y seguidamente registraros y activar el correo Que no se si hace falta No se si es necesario Activar la cuenta en el correo Porque yo me registré hace 4 años o así o mas Seguido de eso tenéis que entrar a las normas del foro Y leerosla, vale Osea diréis hostia, inmortal, joder que pesado Yo no voy a hacer eso Que ya se lo que va, no se que No por favor, leedlas porque Después vienen los problemas y vienen los baneos Y son cosas que no queremos, vale Queremos estar tranquilos, ayudar y que nos ayuden Nada mas, así que os recomiendo Que os leéis las normas, que es un momento Y ya esta Bueno, después están las bienvenidas y las despedidas Que después de las normas del foro Os recomiendo que entréis aquí, creéis un tema Diciendo pues, pues hola, soy No se quien, como el chaval este que ha entrado Así que, bueno, basicamente es esto El área técnica Es para, por ejemplo Reportar los errores del foro, si vemos alguno Lo ponemos o si queremos, por ejemplo En sugerencias, poner alguna cosa Nueva para el foro, para proponerla y que luego Hagan y que mejore O cualquier cosa, vale O para, para Quejarse de algún usuario Vale, ya empiezan Es que, es que lo sabia tio Es que sabia que si no le bajaba el puto volumen Me van a molestar Así que, ya esta, vale Después están las competiciones, vale Que pues aquí suelen hacer la gente El MHM es el Como era, mejor hack del mes, vale Es mejor hack del mes Y bueno, no hay que hacer No hay que ser muy listo para aprenderlo Y bueno, aquí podéis ver los subapartados Que os recomiendo que directamente Directamente, ojo Directamente entréis vosotros y lo Y lo reviséis un poquillo Bueno, después esta la parte que seguramente os interese a todos La exposición de proyectos, vale Aquí vais a mostrar vuestros Vuestros proyectos Por ejemplo esta el room hacking Que este es el GBA O GBC, cualquier cosa Después esta el avanzado, vale Que esto es cuando un hack ya tiene casi una beta O esta casi acabado Pues se le comenta a los administradores O los moderadores Y el hack se moverá a esta zona, vale Pero siempre lo tenéis que empezar posteando aquí En primeros pasos Después esta el room hacking NDS Que es por ejemplo el pokemon perla O el pokemon HGSS O lo que sea Después esta el rpg maker Y después esta la creación de equipos Que es básicamente Creáis aquí un tema Decidís de que va vuestro proyecto Y aquí reclutáis por decirlo así a gente Para que os ayude en vuestro proyecto Y las otras plataformas que casi no se suele usar Que es por ejemplo si queremos crear un MMO O cualquier cosa que no sea de esta zona Pues la posteamos aquí Y aquí están las ideas Para postearlas y que la gente den su opinión Después esta el aprendizaje Que seguramente sea la zona que más utilicéis Vosotros que sois los nuevos En esta zona están los tutoriales Tanto de GBA De NDS De rpg maker De GBC Y de otras plataformas Después la zona de investigación Que aquí os recomiendo No os recomiendo entrar a los nuevos Porque básicamente son posts En los cuales la gente Expone sus investigaciones Así que vaya puta voz de pito Me ha salido ahí No os recomiendo entrar Porque os vais a liar mucho Y son cosas que no están acabadas Y pues no entréis mejor Si queréis entrar a pegar un vistazo Pues entráis Y no, no Después están las dudas Que esta también es la zona Que más vais a usar Que tendréis que entrar aquí En dudas de romhugging No entréis directamente al foro O sea, aquí a la pestañita Que he entrado sin querer Y vayáis a ponerlo No, no Tenéis que meteros en el subapartado De dudas de romhugging ¿Vale? No veis como este chaval Bueno, aquí no hay ningún tema Pero tenéis Vale, aquí directamente Tenéis que entrar Dudas de romhugging Y aquí posteáis Que creáis el tema A ver, a ver, a ver Aquí, vale Le dais a Uy Le dais a New Treat O Tread O como lo queráis llamar Nuevo tema Y ya pues aquí Podéis poner las cositas Vale, es muy fácil chicos Eh, a ver Esperad un momento Que se me vuelva a cargar todo Que esto me peta Que no veas Venga Que si Coño, fuera El foro en general Va bien, vale No es que sea el foro Soy yo Que me va De mierda Me va de culo El puto ordenador Pero bueno Vamos a seguir por donde íbamos Después están las dudas ¿No? Que es donde seguramente Más entréis Joder, hoy Me ha dado por cambiar las palabras Tío, voy a crear un puto diccionario Con las palabras que me invento A ver Escuelas Que esto Suele estar casi abandonado Que aquí Básicamente Lo que hace es Pues entrar La gente crea escuelas Los más avanzados Y La gente Pues los creadores de las escuelas Lo que hacen es enseñar a la gente Que se ha apuntado a la escuela Cosas Si por ejemplo la escuela es de gráficas Pues enseñarán cosas de gráficas Si es de room hacking en general Pues enseñarán de room hacking en general Y cosas así Así que bueno Esto básicamente no le vamos a dar importancia Porque es una cosa que no os recomiendo que entréis Cuando empezáis Después están los recursos ¿Vale? Que aquí están No tiene más Aquí están las herramientas Aquí están los aportes Que es lo que hace la gente Los pedidos Que aquí podéis pedir vosotros Las cositas Y rpg maker Y rpg maker Que la verdad es que nunca me he especializado en rpg maker Y me he metido aquí Bueno si Si que me especialicé Pero nunca me llegué a meter en este apartado Así que Tendréis que explorarlo vosotros mismos Estas son las zonas De las que más usaba yo En mis tiempos mozos En mis tiempos mozos por esta zona Pues Son El lugar de gráficas ¿Vale? Aquí están las galerías de sprites De tiles De fondos De mapas Y de scans Después están las tiendas Que aquí la gente se monta por sus tiendas Y a cambio de De las monedas del foro Podéis Hacer encargos Para que os lo hagan Y los retos Que es la zona que más me gusta a mi De gráficas Que podéis crear retos Es decir Por ejemplo Vosotros hacéis un mapa Y postáis aquí un reto Y otra persona lo ve Lo acepta Y pone su mapa Entonces entre los usuarios El botan Y el que más botos tenga Pues gana Es una zona bastante divertida Y le da bastante Pues no sé Le da bastante No sé Como decirlo No sé Le da bastante Lo que sea Al foro Y bueno Después están ya más Las salas de Que no están dedicadas al roomhacking Que es Por ejemplo El café desarrollador El café pokemon Que aquí podéis hablar sobre Los juegos de actualidad De pokemon Café general Café filosófico Y café creativo No suelo entrar mucho aquí Así que Pues no os recomiendo O bueno Entrar si os da la gana Sabes O sea A mi me da igual Podéis entrar Pero yo no suelo entrar Vale Lo dejo ahí No voy a explicar mucho Porque no tiene más Y después está el off topic Que suelen estar en todos los foros Aquí está Ciberworld Multimedia Manga y anime Manga y anime Paranormal Y publicidad Si entréis en paranormal Posiblemente os encontréis un par de creepypastas Que haya creado yo Bueno Básicamente es esto Si tenéis alguna duda De mis vídeos de roomhacking Os recomiendo que entréis a este foro Os registréis Y las postéis aquí Porque aquí básicamente En dos minutos Vais a tener las respuestas Bueno Tampoco tanto Pero quizá en diez minutos sí Y la verdad es que es un foro de muy buen rollo Últimamente está decayendo ¿Vale? Está bajando los usuarios Bueno, os registra gente todos los días Pero quiero ver que todos mis suscriptores Entráis aquí Os registráis Y sois usuarios activos Quiero ver como creáis vuestros proyectos Y quiero ver como me pedís ayuda A medida que os van saliendo errores Para que yo os la pueda solucionar ¿Vale? Quiero ver que creáis vuestros propios juegos Bueno chicos Nos vemos en otro vídeo Iba a decir tutorial Pero es que es un vídeo No tiene nada de tutorial Básicamente eso Nos vemos Adiós 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 Adiós